El primer objetivo que planteamos en el área de contratación, el primer hito que consideramos que era justo, que era necesario y que, además, era un nivel de contratación aceptable para esta Administración, era alcanzar los 10 millones de euros de licitación durante este 2021. Hoy vengo a comunicaros que, a 14 de junio del 2021, ya hemos superado el volumen de licitación que tuvimos en el 2020. Ya hemos licitado por valor superior a 4 millones de euros, que es la cantidad que alcanzamos en el 2020. Y, bueno, esto nos apunta a que vamos con el ritmo adecuado y con el volumen adecuado de expedientes para, a lo largo del 2021, superar esta cifra de los 10 millones de euros, que es lo que, como mínimo, superar esta cifra, como mínimo –esto no es un tope–, como mínimo es el nivel de trabajo que consideramos que esta Administración requiere para este ejercicio 21. ¿Cómo hemos conseguido acelerar esta contratación? Bueno, me gustaría recordar con todos vosotros que en febrero también estuvimos hablando de las deficientes estructuras de personal de este ayuntamiento. Una de las grandes convocatorias, de las convocatorias más importantes que se han impulsado en los últimos meses, es la convocatoria de personal técnico de contratación y de hacienda. Al final, tener estructuras estables y estructuras profesionalizadas en una Administración es lo único que nos va a llevar a conseguir estos niveles de ejecución y estos niveles de trabajo que esta Administración necesita. Hoy ya podemos decir que el Departamento de Contratación tiene una estructura estable, profesional y que nos permite la planificación y la ejecución de nuestros objetivos a lo largo del 2021. Y, a su vez, se ha generado una estructura paralela, que es la necesaria para poder impulsar estos expedientes de contratación en el área de hacienda, con el convencimiento que algunos teníamos desde el inicio de esta legislatura y que, en base a esto, tomamos decisiones valientes y traumáticas en algún momento de que, en la medida en que el área de contratación y hacienda funcionara, funcionaría el resto del ayuntamiento. Estamos trabajando en esta línea y, ahora mismo, como digo, la verdad que estamos contentos, porque se han quedado ambos departamentos con un nivel de profesionalización y con un nivel de personal necesario para acometer estas prioridades que nos hemos marcado. Como digo, los licitados ya superan los cuatro millones de euros y, ahora mismo, contamos con una planificación cada vez más ajustada, cada vez más estable, cada vez con mayor certidumbre para los próximos meses. Ahora mismo, el ayuntamiento de Linares, la plataforma de contratación del sector público, tenemos publicados tres contratos. Aquí, por supuesto, me dirijo a que la ciudadanía conozca este nivel de licitación, este nivel de contratación, pero también me dirijo a las empresas para que acudan a las licitaciones de este ayuntamiento, para que acudan y que, bueno, que puedan trabajar con esta Administración. Ahora mismo, tenemos publicado en esta plataforma el seguro para la flota de vehículos del ayuntamiento, por un valor cercano a los 50.000 euros, el mobiliario de la nueva Casa de la Juventud, por un valor cercano a 40.000 euros y los trabajos de reforma de la red de alcantarillado de la Avenida Andalucía, por un valor superior a 50.000 euros. Como digo, estos contratos se reflejan en esta rehabilitación, esta adecuación de la red de alcantarillado de la Avenida Andalucía. Para nosotros es absolutamente estratégico, igual que otras adecuaciones que haremos en la vía pública, ya que, bueno, que por parte de todo el mundo ha conocido el inconveniente y lo desagradable que es muchas veces las inundaciones que se dan en esta avenida, que es una de las arterias principales de la ciudad. Y luego, bueno, el contrato de mobiliario de la Casa de la Juventud al final es un proyecto, es uno de los muchos proyectos que nos encontramos paralizados en esta Administración cuando llegamos. a una casa de la juventud que lleva un retraso de más de diez años y que, bueno, que nada más llegar, por supuesto, mi compañera Maite se puso a trabajar con nuestros compañeros de la Junta de Andalucía, se puso a trabajar con los diferentes responsables del Instituto Andaluz de la Juventud para recepcionar esa casa y ahora mismo, pues bueno, lo que vamos a sacar es un contrato para dotarla de todo el material y de todo el mobiliario necesario para empezar a desarrollar todas las actividades y, al final, ponerla a disposición de la juventud, que es lo que perseguimos. Estos son los contratos, como digo, que están publicados ahora mismo en la plataforma de contratación del sector público y ahora paso a comunicaros los siguientes contratos que entrarán en carga y que están en una fase de licitación, en una fase de tramitación previa a la licitación, que es la fase de tramitación y de aprobación de los expedientes. El primer contrato, el contrato de servicio público socioeducativo de escuelas infantiles, este contrato es un contrato que roza los seis millones de euros. El expediente en materia de contratación está totalmente finalizado y solamente falta su dictamen en la Comisión Informativa de Educación, que es la preceptiva en esta materia, y la posterior aprobación plenaria, ya que es un contrato que corresponde como órgano de contratación al pleno, superando un 10 % del presupuesto. El siguiente contrato es el contrato de seguro de responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Linares, que supera los 90.000 euros. Estos tipos de contratos no son contratos tan atractivos como pueden ser otro tipo de servicios, que son tan visibles, pero son contratos estratégicos para la responsabilidad subsidiaria, la responsabilidad civil de una Administración, hecho que a esta Administración le ha costado ingentes cantidades de dinero y son contratos que, cuando llegamos a esta Administración, estaban todos prorrogados y no tenían una estructura estable, como digo, ni de prestación del servicio ni de tramitación del gasto. Esto, una vez más, es estratégico para que esta Administración funcione, para que esta Administración se relacione de la debida forma, con la debida diligencia, tanto con la ciudadanía como con sus proveedores. El siguiente contrato es el contrato de adquisición del camión y plataforma elevadora. Es un contrato que está en 70.000 euros. Es un contrato, bueno, pues, al final es una herramienta de trabajo del Departamento de Infraestructuras, que nos la vienen reclamando desde hace tiempo. Y los siguientes contratos que se están elaborando están en torno al suministro de combustible, que también es otro contrato que…, bueno, es otro gasto que estaba en convalidación, que no tenía un contrato estable. Y el contrato de iluminación de feria y navidad, que estamos definiendo las prestaciones y los presupuestos con los que vamos a acometer este gasto a lo largo de este ejercicio. Por otra parte, el área de contratación, el área de Hacienda y Desarrollo Económico está vinculado, está muy vinculado a la gestión de los distintos fondos europeos que, bueno, que obran en esta Administración. Sabéis que el gran contrato o el gran proyecto de fondos europeos que está en manos de esta Administración es el proyecto EDUSI, que es un proyecto concedido en el 2016 por valor de más de 10 millones de euros de subvención y hasta 12 millones de euros de financiación, de lo que resta de financiación del Ayuntamiento de Linares. Bueno, el EDUSI es un macroproyecto de inversión en esta ciudad, que este año, tal y como hemos comentado en comparecencias anteriores, va a sufrir una modificación, un impulso, ya que ahora sí contamos con los medios técnicos y con los recursos necesarios para acometer este proyecto, tras la licitación y adjudicación de la Oficina de Asistencia Técnica, que, bueno, porque ha recaído en manos de una consultora especializada en materia de gestión de fondos europeos. Es algo que esta Administración necesitaba de manera urgente, porque es la única forma en la que todas las Administraciones similares a nosotros, las Administraciones municipales, han podido desarrollar y ejecutar estos fondos, ¿no? Los próximos contratos vinculados a los fondos EDUSI que vamos a impulsar son el contrato de servicio de comunicación EDUSI, que está en torno…, bueno, superará los 80.000 euros. Estamos también adaptándolo con esta consultora, ya que había algunos elementos de mejora. Y, bueno, al final este será el contrato que vehicula toda la comunicación externa a la ciudadanía y todos estos indicadores de obligado cumplimiento a los que están sujetos todos los fondos europeos. Por otra parte, está la LA11, que es la línea que nos habla de la integración social a través del deporte. Esta línea ha sufrido una transformación, principalmente debido a que la anterior corporación, como todos sabéis, definió un proyecto de rehabilitación de una pista de atletismo. Proyecto que nosotros recibimos y recepcionamos, porque entendimos que estaba negociado con el colectivo interesado, que estaba consensuado con los usuarios de esta instalación. Y cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos que no tiene suficiente respaldo social, que no está en línea con las necesidades de los atletas y que, bueno, una Administración no tiene ningún sentido que se tape los ojos y que actúe al margen de los requerimientos y de las necesidades sociales de ningún colectivo. Por eso, y con el objetivo de no paralizar la ejecución de estos fondos europeos, pues nos hemos puesto a analizar las posibles actuaciones que se pueden desarrollar en esta línea de actuación. Y, bueno, al final, viendo qué tipo de prioridades tenía esta línea, qué tipo de requisitos obligatorios teníamos que cumplir, analizando las distintas necesidades de las distintas infraestructuras deportivas de esta ciudad, al final el nombre de la infraestructura que cumple con todos estos requisitos es el campo municipal de Linarejo. Es importante que sepamos los requisitos que vinculan a la ejecución de estos fondos europeos. Para esta decisión han sido clave tres indicadores que cumplen esta infraestructura deportiva, esta infraestructura municipal dedicada al deporte y que no cumplen otra infraestructura deportiva. La primera es que se encuentra muy cerca de un área de regeneración y renovación urbana. Estas áreas están catalogadas por la Junta de Andalucía, a su vez están catalogadas por la Consejería de Fomento, y son áreas que constituyen una de las prioridades de inversión en materia de fondos europeos que vinculan estos proyectos relacionados con la integración social. Yo sé que son temas un poco complejos, pero son ítem obligatorios para poder ejecutar determinados proyectos en según qué ubicaciones y no en otras. Esta infraestructura, como digo, el campo municipal de Linarejo cuenta con un plan de inversiones claro, definido e inmediato. Me gustaría recordar que estamos cerca de la finalización del marco europeo de inversión, 14-20, y esta ejecución está vinculada a lo que llamamos en fondo europeo el N más 3, que son 2020 más 3. Llega hasta el 2023 la ejecución de todos los proyectos que estén autorizados, que estén concedidos durante el 2014-2020, como es el caso del EDUCI, desde el 2016. Obligatorio es, para esta Administración, ejecutar todo y cada uno de los fondos europeos que estén en nuestra mano. Y obligatorio es impulsar proyectos que sean responsables y que estén en el marco de esta ejecución. Por lo tanto, este ha sido otro de los requisitos indispensables para tomar esta decisión. Y luego, pues bueno, algo que es innegable y que, a su vez, no se cumplía en el otro proyecto, que es el respaldo social. Este…, bueno, por todo el mundo es conocido el cariño que esta ciudad le tiene al Linares Deportivo, no menos al que le tiene a otras actividades deportivas, pero bueno, todo el mundo sabe el respaldo social que tiene nuestro club, sabéis la situación en la que está el municipal de Linarejo y sabéis los requisitos que necesitan para competir en esta nueva…, bueno, sí, la primera red, ¿vale?, en esta nueva etapa que inician ahora, ¿no? Entonces, al final, tres conceptos muy claros. Está cerca de la área de regeneración y renovación urbana, tenemos un plan de inversiones que podemos acometer con rapidez y este respaldo social con el que el anterior proyecto no contaba. Toda y cada una de las adecuaciones, rehabilitaciones, intervenciones que hagamos en el municipal de Linarejo, la haremos, por supuesto, de la mano del presidente y de toda la Junta Directiva de Linarejo. Entonces, ellos son los que conocen su casa, ellos son los que conocen y los que hablan con la federación y saben los requisitos que necesita este campo para poder cumplir con las expectativas de esta nueva categoría. Vamos a empezar a trabajar todos los pliegos necesarios para impulsar estas rehabilitaciones y para que ellos, en tiempo y forma, pues tengan su campo de fútbol adecuado a las necesidades, como digo, de esta nueva etapa. Esto en materia de contratación. Me gustaría también indicaros los puntos que van al siguiente pleno, tanto del área de Hacienda como del área de Desarrollo Económico. Del área de Ciencias. Estuvimos presentando la propuesta, la proposición de la concejalía, en torno al impulso de una convocatoria de apoyo a los nuevos autónomos de la ciudad de Linarejo de 3.000 euros. Bueno, esta propuesta va al siguiente pleno, está dictaminada en comisión informativa, dictaminada favorablemente en comisión informativa y va al siguiente pleno. Poco más que decir. Yo simplemente pido responsabilidad a los grupos políticos y, bueno, mi deseo, por supuesto, es que este expediente se apruebe a la mayor brevedad, porque de buena tinta sé que todos los autónomos nuevos autónomos de Linarejo necesitan esta ayuda para seguir desarrollando su actividad. Por otra parte, en la última comisión de Hacienda llevé una proposición de la concejalía vinculada a la suspensión temporal durante 2021 de la tasa por instalación de industrias callejeras y ambulantes y ferias. Es la comúnmente tasa conocida como tasa de ferias. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? El objetivo de esta propuesta es dar la posibilidad a los feriantes de que retomen su actividad en la ciudad de Linarejo con mayor facilidad y con mayor garantía, de la misma forma que hemos hecho con los hosteleros y de la misma forma que hemos hecho con los comerciantes. A nadie se le escapa que este año casi medio ha sido durísimo para los feriantes de toda España, durísimo para los feriantes de toda Andalucía y muy duro para los feriantes de la ciudad de Linarejo. Nosotros, como cualquier programación de ocio, de cultura, concebimos la promoción de nuestra ciudad como un elemento de desarrollo económico, como un elemento de desarrollo empresarial. Y, para esto, entendemos que, en este contexto, nuestros colectivos, que han estado más afectados de la concejalía de festejos a todos los feriantes, ya que había ahí como todo un revoluto un poco extraño. Y, bueno, desde la concejalía de Hacienda uno de los propósitos es adecuar normativamente la actividad de todas las ordenanzas fiscales y adaptarla a la realidad normativa vigente. Había ordenanzas que eran muy antiguas, que estaban prácticamente en desuso o que no estaban bien estructuradas y esta era una de ellas, que se reagía más por el reglamento de festejos que por la propia ordenanza fiscal. Bueno, pues nada, la ordenanza fiscal está adecuada, no se ha tocado ningún precio, no se ha tocado ninguna prestación, simplemente se ha adecuado al servicio que se le estaba prestando a los feriantes. Y se ha presentado también esta propuesta de acuerdo de suspensión para el 2021. El objetivo es que ningún feriante que trabaje en la ciudad de Linares durante nuestras ferias del 2021 tenga que pagar ni un euro a este ayuntamiento. Lo dicho, yo a la oposición, pues bueno, le pido responsabilidad, le pido lealtad y no le pido lealtad con este equipo de gobierno, le pido lealtad con la ciudad de Linares, con las necesidades de los distintos colectivos, las necesidades del autónomo, la necesidad de los comerciantes, la necesidad en este caso también del colectivo feriante, que para nosotros es importante que salga esta propuesta aprobada en el próximo pleno. Por mi parte, un poco más, simplemente me gustaría hacer una punta al pie de página, porque bueno, estas semanas no han sido muy fáciles. Al final, cuando uno se convierte un poco en el foco de la oposición, el desgaste que acusa es importante. Pero bueno, a mí me gustaría hacer, como digo, una nota al pie de página y hablar de la transparencia que muchas veces se me imputa, que no tengo, ¿no? O que trabajo al margen de la oposición o que trabajo al margen del consenso. Bueno, yo creo que he dado debida cuenta en esta comparecencia de a qué me dedico diariamente, de a qué se dedican las áreas que me toca dirigir en este ayuntamiento. Y, como digo, yo considero que doy debida cuenta a la ciudadanía, que es a la que me debo. Que nadie se le olvide que nosotros estamos aquí para trabajar por la ciudad de Linares, estamos aquí para trabajar por nuestros ciudadanos. Y en esa línea voy a continuar. Yo considero que este Gobierno es un Gobierno que, aun estando en minoría y reprochándose a eso de manera constante, tenemos legitimidad para seguir tomando decisiones en esta ciudad, tenemos legitimidad para seguir gobernando. Y, por supuesto, someternos al análisis de la ciudadanía, que es, en definitiva, la que tiene que decidir si mi trabajo, si nuestro trabajo es el trabajo que perseguía cuando depositó en el 2019 nuestra confianza tanto en el Partido Popular como en Ciudadanos. Seguiremos trabajando en esta línea porque consideramos que es el llamamiento de la ciudadanía que recibimos en el 2019. Seguiremos trabajando, apoyando a los colectivos que más necesitan. Seguiremos trabajando en el ámbito del desarrollo económico y del impulso, por lo que hemos hablado hoy, de toda la contratación pública y de toda la gestión que esta Administración necesitaba. ¡Gracias!